Música Estamos aquí en el aula de farmacia donde la usamos para, como veis, para hacer los distintos role plays y actividades para que ellos se pongan en dinámica de lo que va a ser su futuro laboral. El ciclo de farmacia se aprende muchísimas cosas. Si nos centramos en primer curso es algo más genérico. Aprenden conceptos de primeros auxilios, aprenden conceptos de anatomía, también todas las operaciones básicas del laboratorio que después pueden usar en su futuro laboral, todas las técnicas de venta, marketing, el perfil del usuario. Después también aprenden las campañas farmacéuticas más usuales, por ejemplo, la gripe o ahora que estamos en la campaña de solares. Todo ese tipo de cosas las trabajamos mucho en clase, practicando siempre la escucha activa para el paciente, que nos importa muchísimo, sobre todo yo en mis clases doy mucho hincapié en ello. Y ya en segundo curso nos centramos más en el tema del medicamento, todas las formas farmacéuticas que existen, los grupos terapéuticos, nos centramos también en las recetas, qué tipo de receta, la facturación y las principales aplicaciones informáticas que tienen para su desarrollo laboral. Pues la actividad que estamos realizando, como podéis ver, es en una farmacia y estamos realizando la simulación de la venta de un producto de cosméticos. Personalmente lo que más me gusta de mi ciclo es la dinámica que se sigue en clase, es decir, no se sigue un mismo patrón, sino que se intenta implicar al alumno haciendo diversas actividades, hacemos muchos trabajos de investigación, en diversas asignaturas, por ejemplo, bajamos al laboratorio para poner en práctica lo aprendido, entonces pues se hace mucho más ameno. Por otro lado, también algo que me gusta mucho son las instalaciones de este centro, ya que disponemos de aulas bastante grandes, climatizadas, ascensor, dos laboratorios, entonces pues perfecto. Lo que más me gusta de CESUR es el trato de los profesores hacia los alumnos, ya que por mi parte y yo creo que por la del resto nos sentimos muy acogidos por ellos. Pues lo que más me gusta de CESUR es el ambiente que tenemos entre los compañeros, los profesores que siempre están atentos a nosotros, si ven que necesitamos un poco de ayuda, de refuerzo en alguna materia, están dispuestos a darnos tutoría siempre y bueno, están muy atentos y eso se agradece. Una vez que terminen el ciclo, la principal salida o la que todos conocemos es trabajar en una oficina de farmacia como técnico de farmacia. Esa, digamos, es la opción más viable y actualmente tiene muchísima oferta en el sector. Pero también puede dedicarse por la vía hospitalaria, pueden trabajar como técnico en farmacia hospitalaria, pudiendo acceder por dos días, en la vía pública a través de una oposición o a través de la vía privada, pues a través de currículo. También tienen opción a trabajar en cooperativas farmacéuticas que se encargan de la distribución de los medicamentos por las distintas oficinas de farmacia y hospitales, como pueden ser COFARES, VIDAFARMA, etc. Hay muchos alumnos que también usan el ciclo para ampliar sus estudios, seguir estudiando en ciclos superiores, también podrían optar a trabajar en algún laboratorio cosmético o algún laboratorio de fórmula magistral. En fin, tienen un abanico bastante amplio este ciclo. ¡Gracias!